al webinar del día de hoy, cómo trabajar desde casa y no morir en el intento, con nuestra trainer de Venezuela, Leila Suárez. Leila, voy a dejarte la palabra entonces para la palabra. Gracias. Bueno, así es, cómo trabajar desde casa y no morir en el intento y no por nada. Bueno, comenzamos con intensidad esta jornada de hoy, en la que justamente me toca enfrentar algunas situaciones propias de trabajar remotamente o trabajar usando la internet y todos los recursos tecnológicos. Una cosa es lo que nosotros visualizamos, sí, como lo que significa trabajar remotamente, inclusive desde las organizaciones o desde lo que puede haber significado en otros tiempos, en otros momentos, ante el COVID, el estar trabajando online o trabajar remoto o work from home, versus lo que ha significado en este momento la realidad de estar trabajando desde el hogar. Entonces, en ese sentido, me gustaría a quienes están conectados en este momento, dependiendo de dónde se encuentren, que tomen un respirito y volteen a su hora. Si no están, por supuesto, en una habitación separada del resto de la casa, en la que tienen que ausentarse de su computadora, pero si están en parte de ambientes que son compartidos, que se tomen un respiro y vean alrededor y me digan desde el chat que ven, cuando miran alrededor, si en este momento están en su casa. Ok, mi jardín y mi perro, mi sala. ¿A quiénes más ven alrededor? Ok, niños, ropa, mi habitación, mi esposo, mi hijo. Ok, paremosnos allí un momento. Se parece lo que vemos al ideal de lo que significa trabajar desde casa, conocemos y que se ha traducido para las organizaciones, inclusive para nosotros, para muchos de nosotros, en tener la comodidad del hogar, en además ser más activos, en contar con la facilidad para desplazarnos por diferentes ambientes y mantener un estado de bienestar. ¿Se parece eso a lo que tenemos en este momento? Delfina dice no, Gabriela dice sí. Ok, no tanto. Ok, siente mayor seguridad, vale 100%, por supuesto, en este momento. No es fácil, no es lo ideal. Ok. Efectivamente, aunque en este momento, dadas las condiciones fuera, en relación a la pandemia, los peligros que representa para la salud, amén de todas las situaciones, dependiendo del lugar en el que nos encontremos, todas las situaciones que podemos confrontar en el exterior, si bien algunos de nosotros podemos ser bastante amigos o cercanos al trabajo remoto, quizás otros estén ya completamente remotos, habituados a lo que significa el trabajo a distancia y además a ajustarse a las demandas del trabajo a distancia, también hay otras personas que no necesariamente tenían esa habitualidad, sino que eran personas, encargos administrativos, que pues por el cierre de sus organizaciones, debido a la necesidad de preservar la salud y el bienestar de los empleados, se ve en este momento la necesidad de estar en sus hogares o en el lugar donde les tocó estar, pero sin que necesariamente estuviesen preparados. Pero aunque ustedes o algunos de ustedes ya estén habituados al trabajo remoto, o sean francamente remotos, aún así las condiciones no son las mismas. La manera como nos estamos en este momento manejando no son las mismas condiciones a las que teníamos antes de la pandemia. Y justamente vamos a entrar en ese universo, en ese mundo. Y realmente estamos en una nueva realidad o nos estamos en este momento habituando o buscando, más que habituarnos, transitar por un espacio que nos está conduciendo a algo que no sabemos exactamente cómo va a ser al final. Estamos en un proceso, estamos en un puente. Entonces es esta, en el momento en el que estamos en medio del COVID, porque no hemos llegado al final de él, y las estadísticas lo dicen a nivel mundial, en relación a las recaídas, los intentos de apertura, de flexibilizar los horarios y nuevamente los cierres, dice que no hemos llegado al final, que estamos transitando, estamos en un proceso. Y en este sentido, cuando se habla de nueva realidad, se hace referencia a un término que surge más o menos cercano a alrededor del 2008, cuando hubo aquella tremenda recesión económica, y a partir de todas las iniciativas que se generaron en relación a ese proceso. En este caso, los aspectos que toca esta nueva realidad no solamente son o tienen que ver con lo estrictamente relacionado a la pandemia, sino que tiene vinculación a una multiplicidad de áreas que no casualmente pues afectan el trabajo que vamos a realizar o que estamos realizando remotamente, a nivel remoto, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esos aspectos de esta nueva realidad que, como dicen por aquí, es incertidumbre en cuanto a esta nueva realidad? ¿Sí? Estamos en un mundo incierto, en un mundo busca, líquido, como lo quieran llamar. Se ha hablado muchísimo en otros webinars, en las redes sociales, ¿cuáles son esos aspectos que en este momento están siendo tocados? ¿Sí? en relación al tema que vamos a desarrollar? Pues estos aspectos tienen que ver con uno, con nosotros mismos, ¿sí? ¿Quiénes estamos siendo en este proceso de trabajar desde casa, ¿sí? o de trabajar remotamente, no solamente estamos en una casa, pero del trabajo remoto. ¿Qué significa eso en cuanto a la forma como nos manejamos en relación a el trabajo que hacemos? Que se nos pide que hagamos. Ya si seamos coaches, que seamos psicoterapeutas, orientadores, personal de apoyo en el área de la salud, que hay muchos haciendo trabajo remoto, que seamos profesores, maestros o personal de una organización que en este momento está trabajando desde su casa. O que estemos asociados a las áreas más ágiles de la organización. El COVID ha venido a ser entonces un catalizador, ¿sí? Un detonador de todos esos aspectos que tienen que ver conmigo mismo, que tienen que ver con los demás, que tienen que ver con el ambiente en el que estoy y cómo yo hago para gestionarlo e impulsar mi propósito a través de lo que estoy haciendo y mi marca, por supuesto. Entonces, el trabajo remoto es más que trabajar desde cualquier lugar, ¿sí? Es más que trabajar desde nuestra casa o desde la llamada comodidad del hogar porque aquí nos sentimos seguros, estamos libres de un posible peligro, ¿sí? Que amenace nuestra integridad y la de los nuestros. Los límites del trabajo remoto, ¿sí? En la actualidad han trascendido a los límites de la organización. se han entrecusado sus exigencias, ¿sí? Con las de otros sistemas con las que estamos interactuando. ¿Cuáles son esos sistemas? Pues, nuestra familia, nuestros hijos, que por allá atrás tengo a una, por cierto, nuestros colaboradores, compañeros de abajo, ¿sí? Pues, todos aquellos quienes, con quienes estamos en este momento, ¿sí? Con ellos estamos interactuando, son otros sistemas, pero adicionalmente también con aquellos a quienes servimos, ¿sí? Con nuestros clientes, aquellos que además nos proveen, con nuestros proveedores. Ellos, con ellos también estamos interactuando y con ellos en este momento también se entrecruzan los límites, se entrecruzan las exigencias, dadas las condiciones en las que estamos. En función de eso, ¿sí? En las últimas encuestas que fueron realizadas por Gallup y Glynn, el 36% de un universo de 700.000 personas, ¿sí? Declaró que sentía burnout, que estaba evidenciando manifestaciones o síntomas de burnout. El burnout fue declarado por la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad, ¿sí? ¿Y qué significa burnout? Que yo me siento sobrepasado, que yo siento que las exigencias y las demandas que debo realizar en este momento me generan tal nivel de tensión y de estrés que me hacen manifestar los mismos síntomas, ¿sí? Para llevarlo a otra, metafóricamente, ¿sí? Al síndrome de estar quemado. el 40% el 40% de estas personas que fueron encuestadas manifestaron o reflejaron que tenían altos niveles de ansiedad o ansiedad y ¿qué es la ansiedad? Pues, yo tengo la presunción de que estoy enfrentando un peligro y ese peligro es inminente, pero ese peligro no viene de un aspecto concreto de la realidad o de una situación concreta, sino que es un elemento, es un aspecto, es un enemigo difuso y por ser difuso tengo que prepararme ante él y eso me genera ansiedad, ¿sí? O la sensación que fue el 44% de sentirse exhausto, ¿sí? De no contar con las energías necesarias para realizar lo que le toca realizar y esto es llamativo en relación a lo que estamos hablando, ¿cómo trabajar desde casa y no morir en el intento? No sentirnos realmente, no llegar hasta el nivel de sentirnos exhaustos, eliminar aquellos factores que nos causan ansiedad y evitar y evitar por ende todo aquello que pueda generar la sensación de sentirnos sobre exigidos, sobre demandados y por tanto experimentar burnout. Entonces, trabajar de manera remota desde la casa, ¿sí? En este momento implica o siempre implicado realizar transformaciones digitales, ¿sí? Esas transformaciones digitales tienen que ver con nosotros como personas, así formemos parte de una organización. ¿Por qué? Porque tiene que ver más con, no con el tipo de equipos que tengamos o el tipo de aplicación que decidamos utilizar para manejarnos con nuestros clientes, para hacer, por ejemplo, presentaciones o para poder tener sesiones online o manejarnos con nuestros equipos de trabajo, revisar nuestras agendas, sino que tiene que ver cómo se gestionan esos procesos de cambio, cuáles son los cambios a nivel de nuestros objetivos, de nuestros propósitos, cómo se ajustan a esta realidad, porque no, como hago énfasis en esto, no es lo mismo la realidad en la cual estábamos transitando antes de la pandemia que en este momento. Algunos procesos se han acelerado, entonces esto implica gestionar nuestros propios cambios, cambios en cuanto a creencias, de lo que era posible y de lo que no, cambios en cuanto a nuestros hábitos, nuestras rutinas, además de los rituales que establecíamos en el momento que entrábamos o salíamos de un proceso de trabajo verso lo que es posible en este momento, así como se vincula, si lo vemos desde afuera, en el extremo izquierdo de sus pantallas, con los cambios culturales que se producen en las organizaciones y por supuesto, cambios culturales que impactan indiscutiblemente en los productos y servicios de organización, que impactan adicionalmente en las estrategias que se desarrollan para poder impulsar esos productos o servicios, las personas que en este momento deciden quedarse o no deciden quedarse con la organización, quienes retornan y quienes se quedan fuera. Esos cambios, por supuesto, vienen asociados a la cohesión del equipo de trabajo mayor o menor o los niveles de sinergia mayores o menores. Entonces, las transformaciones digitales vienen impulsadas por las personas. Van mucho más allá, recapitulando, de los equipos que se tengan disponibles, el nivel de la tecnología, si es alta o baja tecnología, las aplicaciones de las que se dispongan, porque tiene al final que ver con qué es posible para esas personas con las que contamos en este momento. ¿Qué es posible para mí? ¿Qué es válido para mi propósito? ¿Qué es válido para lo que yo estoy haciendo en este momento? Dentro del sin fin de ofertas que existen en el mercado. Y, por supuesto, todo tiene que ver con la forma como conversamos. Y qué cosas nos atrevemos a conversar. Y qué conversaciones se abre. Si nos vamos entonces a las áreas de gestión que es fundamental atender en este momento, hay que comenzar, como se lo planteaba, por atendernos a nosotros mismos. ¿Sí? Y cuando nos vemos a nosotros mismos, tenemos que entender que si estamos trabajando desde casa, se nos piden, como en todo trabajo, unos resultados. ¿Sí? Y esos resultados van asociados al rendimiento que podemos dar en función de ese proyecto, en función de esa tarea que tenemos a cargo o la cual estamos encomendados. Implica también coordinarnos, ¿sí? Vincularnos con otros y la manera que nos vinculamos con esos otros significa establecer acuerdos, significa pedir, reclamar, significa quejarnos también y mantener nuestro bienestar. Y les pido que recuerden en este momento, ¿sí? ¿Cómo fue su entrar? Si algunos de ustedes trabajan en este momento a distancia o si todos trabajan a distancia, ¿cómo fue su entrar esta mañana luego de despertarse o a media mañana, no importa la hora, luego de levantarse a la conexión online? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Ustedes se levantaron y se conectaron de una vez con sus computadores o con sus teléfonos? ¿Qué ocurrió entre eso y la conexión? Por favor, déjenmelo saber a través del chat. ¿Qué ocurrió pero que siente que son igual todos los días? Desayunar, desayunar, lavar, limpiar, me tomé un café y me conecté. Ok. Tuve problemas de conexión. Ok. es fundamental para empezar para empezar este proceso de trabajar a distancia o trabajar online el cual además gestionar como todo hábito lleva un tiempo hacerlo y cambiar por supuesto viejos hábitos. Implica inicialmente alinear así como los carros, alinear y balancear la energía. No es recomendable que entremos y esto también para nuestros clientes, para las organizaciones porque eso es parte de las conversaciones que es necesario dar con los jefes, con los supervisores, es que es indispensable tomarse un tiempo entre el despertar para enfocar ese rayo láser para poder tener un foco preciso, tomarse un tiempo para alinear esa energía, para poder establecer y definir cuáles son las prioridades que en este momento yo voy a abordar es decir que voy a abordar a través de mi día y luego que esté preparado ingresar ya sea que eso implique realizar alguna actividad física que implique meditar o que simplemente sea hacer algún ritual de los que hacemos previos a entrar a trabajar que no sea el que parezca igual al resto de los momentos que vamos a tener en el día es decir nosotros conectados con el agua en la mano quizás un cachito un sándwich lo que sea que vayamos a comer pero pegados a la máquina y el resto del mundo caminando o circulando alrededor nuestro otro elemento que tiene que ver con esa alineación y balanceo tiene que ver con las pausas que hacemos si las pausas que nos tomamos que si bien algunos dicen que deben ser cada 45 minutos o cada hora hora y media en realidad tiene que ver mucho más con cuán conectado estoy conmigo y qué pausa me corresponde hacer de acuerdo a esa conexión esa escucha interna que tengo de mí mismo que me permita hidratarme que me permita satisfacer mis necesidades básicas pero adicionalmente permitirle a mi cerebro y a mi organismo desconectarse y reconectarse porque el hecho de pararnos del asiento en el que estamos permite que el cuerpo recobre su energía hay que mover el cuerpo que de eso no nos damos cuenta muchas veces cuando estamos trabajando en nuestros espacios de oficinas tradicionales o si ya venimos trabajando a distancia o remoto pero lo hacemos en un café lo hacemos en un co-working no es la misma sensación de estar 24-7 permanentemente con el ordenador encendido o con el teléfono en la mano pero en un mismo espacio en el mismo espacio del hogar sin hablar todavía de los detalles físicos del espacio en el que generamos nuestro ambiente entonces es fundamental atender a esas pausas cómo entramos qué pausas hacemos y además cómo salgo en qué momento voy yo a salir de eso ya sea para almorzar y después de almorzar o de la merienda nuevamente al final de mi día de trabajo porque no necesariamente mi día de trabajo tiene que ver con el día al que estamos habituados en el trabajo de oficina que es un trabajo de 8 10 o 12 horas pero donde hay un momento de desconectarse y llegar al hogar aquí no aquí estamos con los equipos 24-7 disponibles o prácticamente disponibles si tenemos que compartirlos con alguien más de nuestro entorno entonces cómo salir también es fundamental qué me lo va a decir o qué hago que me lo diga qué indicador para yo darme cuenta que tengo que desconectarme en algún momento en función de cómo yo he establecido mi rutina porque como les decía cada rutina en este momento es distinta o tendría que ser distinta en función de las necesidades de mi entorno y eso vamos a hablar más adelante otro elemento importante es la organización y la disciplina es fundamental organizar nuestro trabajo una vez que hayamos balanceado nuestra energía y organizarlo qué vamos a hacer qué vamos a abordar cuáles son las prioridades tendemos a creer que podemos hacer más cosas durante el día que todas aquellas que podemos hacer a lo largo de un año eso lo decía o lo dice Bill Gates entonces sobreestimamos lo que podemos hacer y eso hace que para muchos de nosotros nos veamos en la tentación de permanecer eternamente conectados a nuestros equipos o con los teléfonos haciendo contactos perdiendo de vista nuestras propias necesidades y necesidades de con quien estamos y posiblemente quizás violando algunos acuerdos entonces es realmente considerar en función de para qué estamos trabajando cuál es el propósito de que estamos trabajando cuáles son las prioridades en función de los proyectos que tengamos entre manos y prelar es decir darle prioridad a la constancia sobre la carrera es decir evitar el justamente el estar corriendo para desarrollar una actividad si eso significa estar corriendo pues tachamos ese elemento de nuestra lista de prioridades por supuesto en la medida que sea posible y si no esto es un tema importante a conversar conversar quizás conmigo mismo en relación a cómo estoy estableciendo mis prioridades en este momento quizás a conversarlos con mis jefes o con mi jefe o a conversarlo con mi equipo de trabajo la coherencia es otro de los elementos a los que tenemos que atender para poder mantener un buen nivel de rendimiento para podernos coordinar adecuadamente y mantener nuestro bienestar es necesario tener esos compartimientos o esas cajitas que nos permitan tener o discriminar cuáles son los momentos de estar conectados cuáles son los momentos en los que yo me voy a desconectar por supuesto eso se vincula con la alineación y el balanceo con la organización y la disciplina cuáles son los espacios físicos que me permiten generar o acompañar esa coherencia y tener compartimiento porque en la vida real en la vida offline mejor dicho teníamos la posibilidad de salir de nuestras casas y tomar un taxi nuestro carro desplazarnos en metro en el sub y llegar a una oficina un co-working un café eso yace compartimientos en nuestra mente en nuestro hogar como decían por acá no recuerdo exactamente quién ok Verónica decía que todos los días son iguales o parecían iguales y posiblemente a muchos de ustedes a mí también me ha pasado he tenido la sensación de que me despierto y me despierto y parece como aquella película el día de la marsopa que un día es como repetición del siguiente pero tiene que ver con esos compartimientos no los estamos haciendo entonces es importante el hacerlo desde habilitar el espacio ya sea que ese espacio tengamos la posibilidad de hacerlo en un espacio particular de la casa o una pequeña oficina o cuarto que funcione como oficina o en un espacio compartido en la mesa en el mesón pero que sea nuestro espacio y situar allí todos los elementos que requerimos de manera bien minimalista dejándolos a la mínima expresión es decir cuaderno bolígrafo celular lámpara computadora y por supuesto la irritación que nos puede faltar es decir todo lo que yo requiero para mi trabajo y cuando yo me desconecte de allí ya yo sepa que estoy en otra área que estoy en otra modalidad o en otro modo de gestión ya no estoy trabajando eso me permite ganar energía y no sobrecargar a mi cerebro en la medida que nosotros estamos constantemente recibiendo estímulos estamos sobreestimulando nuestro cerebro estamos generando interferencias y esas interferencias se generan en la medida que tenemos que dar saltos o brincos entre lo que significa y eso es parte de las demandas que enfrentamos el estar trabajando remoto concentrados en un proyecto o una tarea o queriendo concentrarnos en un proyecto o una tarea pero estamos enseñando acompañando a nuestros hijos esos estudios en la casa eso impacta indiscutiblemente porque entramos en una especie de lucha o de puja por a cuál elemento se le presta atención igual pasa si viene nuestra hija o nuestro esposo o nuestra esposa nuestra pareja y nos dice hey puedes un momentico hacer un mercado puedes ver la comida y nosotros nos despegamos de la mesa o del espacio en el que estamos en nuestra salita en nuestro cuarto y salimos a hacer estas actividades eso genera un estado de dispersión que forza los límites de atención y además de toma de decisiones de nuestro cerebro especialmente además porque se vincula con otros aspectos emocionales en muchas veces eso tiene que ver con la gestión que hacemos de por ejemplo sentirnos frustrados o sentirnos con culpa porque no estamos atendiendo otros de las áreas de gestión de nuestra vida en el momento en este momento en que estamos ya sea que tenga que ver con nuestra familia o con algunos de los miembros en particular de nuestro entorno otro de los elementos fundamentales tiene que ver con la flexibilidad es decir para qué hacemos para construir nuevas rutinas ¿sí? quizás los antiguos hábitos que teníamos en relación a las horas para conectarnos al trabajo para desconectarnos para tomarnos un descanso irnos a la cama quizás esos hábitos ya no son pertinentes quizás tenemos que ajustarnos o reajustarnos reacomodarnos a una nueva realidad y no pasa nada eso es parte del del proceso que tenemos que gestionar ¿sí? quizás para algunos si tenemos niños pequeños que están en en el proceso de terminar su escolaridad y requieren acompañamiento quizás no nos vamos a poder conectar a las 7 de la mañana u 8 de la mañana sino que va a ser después que ellos terminen sus actividades o más bien en la tarde entonces eso implica flexibilidad flexibilidad también en cuanto a nuestras modalidades de aprendizaje en este entorno en relación al proceso de gestionar unas las aplicaciones que requerimos para poder realizar nuestras actividades actividades flexibilidad también para poder generar acuerdos acuerdos con estas personas que nos rodean en nuestro entorno y acuerdos con nuestros equipos de trabajo sin lugar a dudas la escucha aquí cobra un elemento fundamental ya se les había mencionado antes en este proceso de alinear y de balancear esa escucha interna ese contacto con mi permanente con mi intuición que además es importantísimo y clave no solamente para adentro sino también hacia afuera que me permito escuchar con que me permito empatizar no solamente de las necesidades de mi entorno cercano de mi círculo más íntimo sino si voy más allá si soy más ambicioso con los clientes a los que sirvo si si yo no estoy como coach o como psicoterapeuta como especialista en el área de salud alineando todo el mundo el tiempo para alinearme para balancear mi energía para actuar de manera organizada y disciplinada coherente con conmigo mismo y con mis propósitos no tengo la flexibilidad necesaria para generar acuerdos conmigo mismo comenzando en relación a mis creencias a mis hábitos y permitirme experimentar cómo yo voy a poder empatizar con relación a las necesidades que tiene mi cliente o mis clientes en función del sector en el que se encuentran cómo yo voy a poder empatizar con las necesidades que tiene en este momento mis entorno real al cual yo le voy a servir o le sirvo a través de lo que hago aunque este sea mi jefe sea una organización cómo yo voy a poder empatizar si yo soy un líder con necesidades de mi equipo de trabajo si no estoy empático conmigo mismo si no me escucho a mí mismo y cuando nosotros empatizamos tenemos la oportunidad de aprovechar la diversidad es decir aquello diferente a mí que me ofrece el universo aquello que es distinto en términos de hábitos en términos de comportamientos en términos de creencias y por supuesto se traduce en términos de formas distintas de gestionar la vida o de gestionar el trabajo o formas distintas de experimentar y si existen formas si yo puedo aprovechar esa diversidad porque existen formas distintas a través de la escucha y a través del empatizar pues seguramente podré tener conversaciones enriquecedoras conversaciones que me permitan trascender estos momentos que me generen aprendizajes que me traigan confianza y que me permitan entregar también confianza me voy a tener aquí en el espacio de la confianza porque es una de las competencias más importantes en relación al proceso que estamos desarrollando en este momento en relación al trabajo remoto si nosotros no entregamos confianza que es lo que estamos haciendo lo que estamos haciendo en este caso es controlando y ese control puede ser en términos de generar conversaciones que sean complicadas conversaciones o tener una comunicación que no sea clara que no esté bien definida que no me permita generar acuerdos y por ende lo que yo reciba en contraprestación a lo que estoy dando tiene que ver con que me sobrecargo con una sobre exigencia y el estar sentirme saturado de actividades porque no estoy haciéndome de los apoyos necesarios ya sea que esos apoyos estén dentro del hogar o que estén fuera del hogar o en ambos lugares dentro del hogar no entrego confianza sino que controlo cuando soy yo el que tiene que hacerse cargo de gestionar la comida hacer las compras ver a los niños etcétera porque no confío que el otro lo pueda estar haciendo o que cada uno de los miembros lo pueda estar haciendo y entonces me siento sobrecargado ¿sí? aquí dice Roberto Saldana la confianza solo depende del colaborador sino que la organización debe crear una cultura de confianza así es pero la confianza también se entrega si yo entrego confianza yo puedo pedir confianza y eso tiene que ver con la madurez para generar conversaciones la madurez para pedir o la madurez para para reclamar si fuese necesario o puedo ser si la organización no lo está haciendo puedo acompañar ese proceso de construir o constituir la confianza dentro de la organización como parte de la cultura organizacional y ya para terminar con esta arista de esta área de gestión tenemos los espacios y las herramientas que se vinculan de manera estrecha con la posibilidad de tener compartimientos entendiendo que en el mundo online o que en el trabajo remoto esos espacios no seriamente tienen que ver como les decía antes con ese espacio físico esas cuatro paredes de una oficina o si es un área abierta igual con los símbolos que representan esa oficina sino que tiene que ver con dónde están nuestras conexiones si nuestras conexiones tienen o están en este momento en un área común pues allí tenemos que estar allí está nuestra oficina allí está nuestro espacio tenemos que prelar la conexión sobre si es decir conexión de internet sobre el espacio físico y por otra parte las herramientas en estos momentos y eso lo vamos a ver más adelante en estos momentos cuando o mejor dicho cuando se abrió el espacio de alerta en relación a la pandemia y muchos en función del periodo en que le haya tocado tuvo que asumir esa cuarentena pues para muchas organizaciones esto representó el no tener a sus equipos de trabajo necesariamente lo suficientemente preparados para afrontar los retos del trabajo remoto es decir no todos tenían los espacios y no todos tenían las herramientas para trabajar o tienen las herramientas para trabajar llevándolos al momento actual y esto es un elemento fundamental a considerar en relación a la gestión que hacemos nosotros con relación a nuestro propósito para que estamos trabajando de manera remota a que servimos con esto a quienes servimos con esto que vinculación tiene esto con nuestros propósitos con nuestros objetivos y con quien estamos siendo entendiendo que nuestra identidad tiene que ver con los juicios que hacemos de nosotros mismos y además con los juicios que hacen los demás acerca de quiénes somos entonces en función de eso eso nos vincula con esos espacios de generar coordinación y de generar bienestar no solamente para nosotros sino para otros a través de lo que damos y lo que hacemos que tiene que ver con nuestro propósito y de allí que sea fundamental el preguntarnos en este momento y esto es un ejercicio que les invito a hacer ¿sí? ¿Cuáles son las áreas de gestión en relación a nuestro propósito que en este momento se están viendo afectadas y en relación a lo que es nuestra realidad ¿sí? en este momento ¿qué estás obteniendo en esa área? ¿y qué existe en ese momento? ¿qué quieres en lugar de eso estar obteniendo? ¿qué quieres construir? ¿qué quieres rediseñar? ¿qué aprendizajes puedes tener en este momento? ¿qué si te invitara a verte como una marca ¿sí? ¿qué podrías tú simplificar? ¿qué podrías tú cambiar? ¿qué te